Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo 777 Hypercar y como dice aquí el título, el juguete que solo se puede usar en Monza bueno, como sabemos la empresa 777 Motors es la entidad detrás de este espectacular coche Hypercar cuyo uso está limitado únicamente a este circuito italiano, o sea el famoso circuito de Monza trazado que es hoy en día la sede oficial del Gran Premio Italia de Formula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien la mayoría de las firmas automotrices ya dibujaron su hoja ruta hacia la completa electrificación aquellas marcas automotrices orientadas al desarrollo de coches de competición aún poseen margen para disfrutar de los motores de combustión y bueno, un claro ejemplo se lo tiene con una empresa italiana recién establecida que responde bajo el nombre de 777 Motors esta misma empresa que acaba de presentar su primer proyecto en forma de un coche Hypercar orientada a los circuitos y bueno, la persona detrás de esta nueva firma es Andrea Levy, empresaria y coleccionista de coches quien recurrió a la marca Dallara para que se encargue de gran parte del desarrollo de este proyecto y bueno, a decir verdad, este automóvil no se muestra ahora por primera vez porque se anunció en noviembre del año 1022 y más tarde para este mismo año 1023 con motivo del Salón del Automóvil de Milán, o sea Monza volvió a ser acto de presencia y bueno, el exterior fue diseñado por un turinés llamado Humberto Palermo inspirándose en los automóviles de competición de resistencia en los coches Hypercar y bueno la aerodinámica agresiva incluyendo su generoso splitter frontal, la aleta vertical detrás de la toma de aire del techo su enorme alerón posterior y el difusor prominente fueron posibles gracias a la falta de limitaciones porque este coche no está diseñado para ser legal en la ciudad, ni siquiera para cumplir con cualquier tipo de normativa el automovilismo y bueno, Dallara estuvo muy involucrada en este proyecto siendo responsable del chasis monocasco y de la cabina de fibra vidrio, o sea, de fibra carbono aprobada precisamente por la mismísima FIA aparte de la aerodinámica y la ingeniería y bueno, como sabemos este coche está profulsado por un profulsor tipo, por un profulsor por un motor de 4,5 litros tipo V8 aspiración natural desarrollado por una compañía británica llamada Gibson Technology un profulsor sin ningún tipo de asistencia eléctrica que tiene como potencia 740 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto y bueno, por cierto, funciona con combustibles sintéticos o sea, combustibles ecológicos y logra impulsar a este modelo hasta tener como velocidad punta 370 kilómetros por hora y bueno, a la mencionada velocidad de este coche a Hipercar de tan solo 900 kilos consigue generar hasta 2100 kilos de carga aerodinámica y bueno, como sabemos esta entidad señala que tanto los componentes del sistema de freno como la suspensión tienen su origen en el deporte motor de modo que este modelo puede presumir de una aceleración lateral entre 3,5 y 4 G para que los conductores puedan resistir este tipo de fuerzas la empresa 777 Motors lo llevará mediante un programa de entrenamiento técnico y físico dedicado que incluye sesiones de simulador y bueno la marca Sparco se encargará de suministrar el equipo de carrera de seguridad mientras que Istilo proporcionará también el casco y bueno los planes de esta marca pasan por construir tan solo 7 ejemplares a razón de 7 millones de euros cada uno con las primeras entregas previstas para el año 2025 y bueno, lo curioso es que todas ellas no van a poder salir del circuito de Monza que es donde tiene su sede esta compañía un escenario que los propietarios que los dueños de estas unidades podrán visitar así lo deseen utilizando la pista y participando en eventos exclusivos que se van a realizar a lo largo de este año y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me anima a ver y bueno, con esto es lo que, porointed, بالmistsfo